Número 3, 9 de abril del 2020. Voy a tratar un tema en una forma somera, breve, que se llama cultura organizacional, que estudia más profundamente la ciencia administrativa. La cultura organizacional permite hacer cambios sociales, fíjense qué importante, como por ejemplo la innovación, que demuestra una imagen positiva de una actividad con reconocimiento social. Para hacer cosas sencillas que produzcan un bien o un servicio. Se me ocurre que ahora que estamos en confinamiento por la epidemia que todos sabemos, las gentes que preparan la comida al mediodía podrían hacer un poco más y compartir con las personas que no comen, que están asentadas en las estaciones del metro y quizá la más cercana a nuestro domicilio podía tener esta comida compartida. No es difícil y qué se les pediría a cambio, que hicieran el aseo de la banqueta donde están instalados. No es difícil. Creo que sería una participación genuina. La conducta organizacional es fácil de instalar, todo es cuestión de dirección. Por lo pronto, quédate en tu casa de acuerdo con las instrucciones del doctor encargado de ello y con la súplica de que te cuides mucho.